país progresista pero más de centro que de izquierda tradicional Andrés Manuel López Obrador fue elegido hoy presidente hoy primero de julio de 2018 y está dando su primer muestra vamos a escuchar lo que va a decir aquí en el Hotel Hilton de la CIA de México Amigas, amigos este es un día histórico y será una noche memorable una mayoría importante de ciudadanos ha decidido iniciar la cuarta transformación de la vida pública de México agradezco a todos los que votaron por nosotros y nos han dado su confianza para encabezar este proceso lo mismo manifiesto para los tres candidatos a la presidencia de la república de las distintas organizaciones que el día de hoy han reconocido nuestro triunfo nuestra victoria llamo a todos los mexicanos a la reconciliación y a poner por encima a poner por encima de los intereses personales por legítimos que sean el interés superior el interés general como afirmó en su momento Vicente Guerrero la patria es primero el nuevo proyecto de la nación buscará establecer una auténtica democracia no apostamos a construir una dictadura abierta ni encubierta los cambios serán profundos pero se darán con apego al orden legal establecido habrá libertad empresarial libertad de expresión de asociación y de creencias se garantizarán todas las libertades individuales y sociales así como los derechos ciudadanos y políticos consagrados en nuestra constitución en materia económica se respetará la autonomía del Banco de México el nuevo gobierno mantendrá disciplina financiera y fiscal se reconocerán los compromisos contraídos con empresas y bancos nacionales y extranjeros los contratos del sector energético suscritos con particulares serán revisados para prevenir actos de corrupción o ilegalidad si encontramos anomalías que afecten el interés nacional se acudirá al Congreso de la Unión a tribunales nacionales e internacionales es decir siempre nos conduciremos por la vía legal no actuaremos de manera arbitraria ni habrá confiscación o expropiación de bienes la transformación que llevaremos a cabo consistirá básicamente en desterrar la corrupción de nuestro país no tendremos problema en lograr este propósito porque el pueblo de México es heredero de grandes civilizaciones y por ello es inteligente honrado y trabajador la corrupción no es un fenómeno cultural sino el resultado de un régimen político en decadencia estamos absolutamente seguros de que este mal es la causa principal de la desigualdad social y de la desigualdad económica y también por la corrupción se desató la violencia en nuestro país en consecuencia erradicar la corrupción y la impunidad será la misión principal del nuevo gobierno bajo ninguna circunstancia el próximo presidente de la república permitirá la corrupción ni la impunidad sobre aviso no hay engaño sea quien sea será castigado incluyo a compañeros de lucha a funcionarios a los amigos y a los familiares un buen juez por la casa empieza todo lo ahorrado por el combate a la corrupción y por abolir los privilegios se destinará a impulsar el desarrollo del país no habrá necesidad de aumentar impuestos en términos reales ni de endeudar al país tampoco habrá gasolinazos bajaré el gasto corriente y aumentará la inversión pública para impulsar actividades productivas y crear empleos el propósito es fortalecer el mercado interno tratar de producir en el país lo que consumimos y que el mexicano pueda trabajar y ser feliz donde nació donde están sus familiares sus costumbres sus culturas quien desee emigrar que lo haga por gusto y no por necesidad el estado el estado dejará de ser un comité al servicio de una minoría y representará a todos los mexicanos a ricos y pobres a pobladores del campo y de la ciudad a migrantes a creyentes y no creyentes a seres humanos de todas las corrientes de pensamiento y de todas las preferencias sexuales escucharemos a todos atenderemos a todos respetaremos a todos pero daremos preferencia a los más humildes y a los olvidados en especial en especial en especial a los pueblos indígenas de México reitero una frase que sintetiza mi pensamiento por el bien de todos primero los pobres cambiará la estrategia fallida de combate a la inseguridad y a la violencia más que el uso de la fuerza atenderemos las causas que originan la inseguridad y la violencia estoy convencido de que la forma más eficaz y más humana de enfrentar estos males exige necesariamente del combate a la desigualdad y a la pobreza la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia a partir de mañana convocaré a representantes de derechos humanos a líderes religiosos a la ONU y a otros organismos nacionales e internacionales para reunirnos las veces que sean necesarias y elaborar el plan de reconciliación y paz para México que aplicaremos desde el inicio del próximo gobierno me reuniré todos los días una vez que asuma el cargo de presidente desde muy temprano desde las seis de la mañana con los miembros del gabinete de seguridad pública es decir habrá mando único coordinación perseverancia y profesionalismo seremos amigos de todos los pueblos y de todos los gobiernos del mundo en política exterior se volverán a aplicar los principios de no intervención de autodeterminación de los pueblos y de solución pacífica de las controversias y como decía el presidente Juárez nada por la fuerza todo por la razón y el derecho con el gobierno de Estados Unidos buscaremos una relación de amistad y de cooperación para el desarrollo siempre fincada en el respeto mutuo y en la defensa de nuestros paisanos migrantes que viven y trabajan honradamente en ese país amigas y amigas agradezco las muestras de solidaridad que he recibido de dirigentes y de organizaciones sociales políticas y religiosas de los distintos países del mundo ya hemos contestado las primeras llamadas de felicitación de jefes de estado y de gobierno de algunos países a todos nuestro sincero agradecimiento y respeto debo reconocer el comportamiento respetuoso del presidente Enrique Peña Nieto en este proceso electoral muy diferente porque me consta al trato que nos dieron los pasados titulares del poder ejecutivo fue ejemplar la pluralidad y el profesionalismo de la prensa la radio y la televisión los medios de información no fueron como en otras ocasiones correas de transmisión para la guerra sucia también mi gratitud a las benditas redes sociales reitero el compromiso de no traicionar la confianza que han depositado en mí millones de mexicanos voy a gobernar con rectitud y justicia no les fallaré no voy a decepcionarles no voy a traicionar al pueblo mantengo ideales y principios que es lo que estimo más importante en mi vida pero también confieso que tengo una ambición legítima quiero pasar a la historia como un buen presidente de México deseo anhelo con toda mi alma poner en alto la grandeza de nuestra patria ayudar a construir una sociedad mejor y conseguir la dicha y la felicidad de todos los mexicanos muchas gracias de todo corazón que viva México viva México ¡viva México! ¡viva México! Gracias.